El viento que buscó el amor, y se que tiene maldito el corazón Que no vio la extrañación, y se que es una mujer fatal Y se que más tu preso te vuelve de cristal Como la fuerza de un huracán, y el apellido que tiene cualquier pelador animal Con la besoña de un anacán, con la inocencia de mí Que la morra va a acuñar, y se que más tu preso te vuelve de cristal Miren sus ojos, se jueguen su cuerpo y verán Dicen que es como una máquina, llenada de salva y lo enalambó Y dicen que es como una víncula, de sol, de sol, de sol, de sol, de sol Y dicen que es como una máquina, llenada de salva y lo enalambó ¡Gracias! 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 ¡Gracias!